Un saludo grande a la familia grande del Hogar de Cristo y especialmente a los que han hecho el curso virtual, dos cursos virtuales de formación de nuestro Hogar de Cristo, que son muy importantes para poder entender quiénes somos, lo que hacemos, nuestra manera de mirar las cosas, de dónde nos paramos. Quiero agradecer también a los tutores que lo llevaron adelante, y a la gran cantidad de gente que de distintos lugares se ha enganchado para poder hacerlo. En el tiempo en que se lleva dictando, marca un punto de encuentro entre la vocación de servicio de los vecinos, de las vecinas, estas ganas de estar cerca de quienes sufren, esta voluntad de poder acompañar a quienes quieren progresar, a quienes quieren estar y sentirse mejor, con la profunda vocación comunitaria y de servicio de Hogar de Cristo y nuestra intención como universidad de constituirnos como un puente entre los saberes que se generan y se producen en el territorio y aquellos saberes que circulan por los ámbitos académicos. Los espacios de formación virtual de los hogares de Cristo nos han permitido, como equipo en el centro barrial, ir creciendo en la posibilidad de aunar criterios de trabajo, de abordaje, de acompañar a los chicos, unificar lenguaje. Esas son cuestiones sumamente importantes porque nos hacen más sólidos como espacio y la solidez es algo que siempre los pibes necesitan. Va también enriqueciéndose y adquiriendo más herramientas que nos permiten mejor vivir este espíritu y esta mística de los hogares y mejor acompañar también los espacios que vamos teniendo y generando y acompañando. Haber participado como tutor, una labor que me enriqueció muchísimo y a su vez me atravesó mucho en lo personal ya que pude compartir con muchos compañeros y compañeras de distintos lugares, distintas experiencias y en las que pude empatizar y sentirme muy identificado y como dije atravesado mucho en lo personal ya que vivía en experiencias parecidas, iguales a las mías. Se genera un intercambio entre los participantes que van contando y compartiendo sus experiencias que son muy diversas porque las realidades también son diversas. Pude darme cuenta de ver las cosas de otra manera poder aprender, escuchar, comprender a la otra persona que también pasó por la misma situación que pasé yo. Muy contento por poder participar el año que viene y poder llegar a ser compañía intepar, si Dios quiere. Tengo que agradecer para los que estamos muy lejos la oportunidad de tener como esta distancia de compartir el camino que uno viene haciendo y que de alguna manera es siendo la comunión con todos. Estuvo lindo porque yo ponía mi propio horario digamos, bueno, podía a esta hora, listo, lo hacía. Había que lo hacía el viernes, casi última hora pero me impactó mucho de un chico en cordobés que decía que para este trabajo lo más importante es poder ofrecer el tiempo porque no es que puedo estar de tal hora a tal hora con un chico y de tal hora a tal hora lo uso para mí. Bueno, las 24 horas, sea el día que sea, la hora que sea bueno, si necesitan una ayuda, una escucha, algo, bueno, estar. Sabemos que las instituciones educativas crecen justamente con mucha más fuerza cuando el boca en boca de quienes han atravesado antes los procesos formativos alientan, estimulan a otras personas a sumarse, a acercarse. Espero que quienes hoy concluyen sus estudios sigan promocionando esta actividad tan importante. Espero también que le agradezcan a su familia, a sus amigos que quizá los extrañaron un poquito porque ustedes tuvieron que restarle algo de tiempo a esos encuentros, a los encuentros que uno tiene a veces con la gente que quiere para poder prepararse sobre todo en un año tan particular como este que era muy difícil poder establecer un espacio de estudio separado del espacio de la vida, separado del espacio de trabajo porque, bueno, ha sido un año muy particular en este sentido. Así que en nombre de la Federación de los Sobres de Cristo los felicito, los animo a seguir interiorizándose a seguir profundizando también en el servicio y, bueno, un saludo grande a los tutores de agradecimiento. Que Dios los bendiga y la Virgen nos proteja a todos. Amén.